La casa de Disney Junior se llenó de música. ¡Muni! ¿Qué estás haciendo? ¡Zuuu! ¡Ay, topa! ¿Qué? Estoy bailando clásico. ¿Y desde cuándo bailas clásico vos? Hace un poquito. Tomé una clase muy, muy intensiva. Y como verás, mirá, lo tengo en el cuerpo ya. Se incorporado. Se nota, se nota. ¿Y para qué estás estudiando clásico? Lo que pasa es que en la escuela hay un concurso de baile y estoy armando mi coreografía. Ah, mirá vos, qué bueno. ¿Y por qué no me mostrás un poquito a ver qué tenés armadito? ¿Querés? Sí. Bueno, prestá atención, ¿eh? Ahí voy. Ajá, 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 ajá. Muy interesante. Pero muy, ¿eh? ¿Y cuál es el concepto que armaste? Es muy difícil de explicar, pero me voy a esplayar con vos. Por favor. Resulta que los mayas, muy antiguamente... No se te ocurra un paso, ¿no? Ay, no, topa, ¿me ayudás? No sé, lo voy a tener que pensar. Ay, no, por favor. Es muy difícil transmitirte todo lo que yo vengo adquiriendo. Claro. ¿Entendés? Sí. Pero son bonitas. Bueno, voy. Ah, no. O sea, ¿vieron eso? Topa, tenés un don y es el baile. Y no lo descubrimos antes. ¡Es increíble! Me parece que voy a ganar, bonita. Pero si soy yo la que va al concurso, topa. ¿Alpiste? Perdiste. Te lo voy a enseñar, mirá. ¿Querés? Tengo más trucos para vos enseñarte. Ay, por favor, dale. A ver, uno. El primero es de las manitos. Si te vienen muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar. Al que aprendas el pasito que te vamos a mostrar. Pues hacelo como puedas, lo importante es intentar. Si te vienen muchas ganas de bailar, esta canción te va a invitar. Al que aprendas el pasito que te va a invitar. Al que aprendas el pasito que te vamos a mostrar. Pues hacelo como puedas, lo importante es intentar. Ahora en una, 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 una. Siguiendo siempre el tipo, moviendo la cadera, manos en la cintura. Ula, 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 ula. Así que vienen muchas ganas de bailar. Esta canción te va a invitar. Al que aprendas el pasito que te vamos a mostrar. Pues hacelo como puedas, lo importante es intentar. Y ahora baila el twist, moviendo las rodillas. El cuerpo va hacia un lado y luego al otro lado. Baila, baila, baila el twist. 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 Si te vienen muchas ganas de bailar. Esta canción te va a invitar. Al que aprendas el pasito que te vamos a mostrar. Pues hacelo como puedas, lo importante es intentar. Ahora saltarín, siguiendo siempre el ritmo. Saltando en el lugar, verás, te hará reír. Salta, salta, saltarín. Salta, salta, saltarín. Salta, salta, saltarín. Si te vienen muchas ganas de bailar. Esta canción te va a invitar. Al que aprendas el pasito que te vamos a mostrar. Pues hacelo como puedas, lo importante es intentar. Llegamos al final y un poco más difícil. Mezclando los pasitos que bailes se podrán robar. Baila, baila el twist. Salta, salta, saltarín. ¡Terminado!